Ya probamos un camino durante 200 años y los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene El Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.